Estimada comunidad universitaria, es innegable que la crisis que atravesamos a nivel mundial ha repercutido en diferentes ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, hay un tema del que debemos hablar, la salud mental. Ha pasado más de un año desde el inicio de la pandemia y el aislamiento, los problemas económicos y la enfermedad de seres queridos han agravado el malestar emocional de la población. Quiero ser muy claro en decirles que en la Universidad de Costa Rica reconocemos que hay una crisis. Sin embargo, también tengo que ser muy transparente en reconocer que el alcance de la crisis trasciende a la propia universidad. Seguiremos tomando acciones para apoyar a nuestra comunidad, pero necesitamos el apoyo de todas las personas. Necesitamos habilitar espacios de escucha y diálogo en todas las instancias universitarias. Requerimos que cada escuela y facultad sea más flexible comprensiva y solidaria con sus estudiantes. Es necesario también mostrar empatía con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, pues todos la estamos pasando mal. Es por eso que hemos tomado acciones y destinado recursos para fortalecer los servicios que brinda la Vicerrectoría de Vida Estudiantil a partir de la Oficina de Bienestar y Salud, la Oficina de Orientación y la Oficina de Becas. Otras iniciativas, como el proyecto Mishka, han integrado profesionales en psicología para dar acompañamiento mediante intervención en crisis. Hemos habilitado atención grupal y círculos de escucha y además estamos avanzando hacia una estrategia institucional en promoción de salud mental y mitigación de riesgos asociados a malestares emocionales. Les comunicamos tres medidas concretas que adoptaremos en el corto plazo. Uno, la Administración implementará la iniciativa de las representantes estudiantiles en el Consejo Universitario para institucionalizar una semana de salud mental que permita a la comunidad estudiantil desconectarse del trabajo sincrónico virtual, participar en actividades vinculadas a salud mental y recuperar energías para terminar el semestre. En las próximas semanas, la Vicerrectoría de Docencia comunicará los detalles por medio de una resolución. Dos, consiste en realizar capacitaciones en salud mental y primeros auxilios psicológicos para que al menos una persona por cada unidad académica pueda gestionar el primer nivel de atención en crisis de la población universitaria y sea responsable de impulsar políticas internas que garanticen el bienestar de todas las personas. Por último, les comparto que mañana el Consejo de Rectoría valorará las medidas necesarias para impulsar el retorno escalonado a la presencialidad este segundo semestre. La virtualidad ha sido uno de los factores que nos ha afectado más. Volver a encontrarnos con nuestros amigos y amigas acatando todas las medidas sanitarias es parte de la respuesta institucional que necesitamos brindar. De mi parte y en nombre de toda la Administración, reafirmo el compromiso de tratar este tema con la urgencia que requiere y de seguir priorizando la salud y bienestar de todas las personas. Les mantendré al tanto de los avances.